Hola, buenos días. A continuación vamos a presentar cómo descargar e instalar Anaconda para trabajar con el lenguaje de programación Python. Esto no quiere decir que esta sea la única manera de utilizar Python, sin embargo es una vía rápida y sencilla para conseguir la mayoría de las bibliotecas y obtener el máximo potencial de Python. Ya estando en la página de Anaconda, vamos a seleccionar el botón de Get Started y nos aparecerán las siguientes opciones como la de mirar los productos de Anaconda o solicitar un demo. En este caso nosotros vamos a seleccionar la última opción que es descargar los instaladores de Anaconda. Aquí nos aparece un pequeño resumen de los paquetes que trae Anaconda. En el Anaconda Navigator nosotros podremos observar algunos paquetes que nos ofrece Anaconda para instalar, como puede ser el Spyder, el PyCharm o el Jupyter Notebook. Bien, en la parte de abajo vamos a encontrar los enlaces para descargar los instaladores para cada sistema operativo. En este caso yo voy a utilizar el instalador gráfico de 64 bits para Windows, voy a dar un clic sobre este enlace, voy a salvarlo y ahora nos arroja ya la descarga. Vamos a esperar a que termine la descarga para continuar con la instalación. Bien, una vez que haya terminado vamos a dar clic derecho y vamos a correrlo como administrador. Voy a minimizar esta parte. Bien, en esta ventana nos aparece la bienvenida, vamos a darle siguiente, aceptamos los términos y seleccionamos instalar para todos los usuarios. Nos aparece la ruta de instalación, le damos en siguiente y en este seleccionador seleccionamos la parte de abajo y le damos en instalar. Ahora esperamos a que termine la instalación. Ok, una vez que haya terminado de hacer la instalación vamos a darle clic en siguiente, siguiente y voy a deseleccionar estas dos opciones y le damos en finalizar. Ahora vamos a dirigirnos a la carpeta de Anaconda 3, vamos a desglosarlo y vamos a abrir el Anaconda Navigator. Y bien, en esta ventana nosotros podemos ver los paquetes que nos ofrece Anaconda para instalar y también los que ya trae preinstalados. Vale, en este caso yo ya tengo el Spyder preinstalado y el Jupyter Note, entre otros paquetes. Bien, también nosotros podemos instalar aquí nuestros propios paquetes. Ahora en la pestaña de Environments tenemos el ambiente virtual base, que es el que viene por default cuando nosotros instalamos Anaconda. Bien, aquí nosotros podemos ver los paquetes que ya tenemos instalados. Vale, uno de los paquetes o bibliotecas que ya vienen preinstaladas es la biblioteca de Matplotlib. Vamos a buscarla. Y bien, ahí nos aparece la biblioteca de Matplotlib, que nos ayuda para poder realizar gráficos en Python. Vale, otra biblioteca es la de NumPy para el cómputo matemático. Bien, y otra biblioteca que en este caso es una biblioteca que no viene preinstalada con el Anaconda es la biblioteca de OpenCV. Vamos a buscarla y vemos que no está preinstalada. La podemos encontrar en los no instalados y ahí nos va a aparecer OpenCV. Para poder instalar una biblioteca, pues únicamente la seleccionamos y en la parte inferior derecha vamos a encontrar el botón de Apply y lo oprimimos para instalar. Vale, en este caso no lo vamos a hacer. Y vamos a regresarnos al Home. Ok, ahora vamos a cerrar esta ventana. Le damos que sí. Bien, vamos a dar lugar ahora al entorno de Spider, que es donde hemos desarrollado algunos algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales artificiales en este canal. Vamos a abrirlo. Bien, vamos a esperar a que abra el Spider. Nosotros, en este caso con el Anaconda que hemos descargado, vamos a trabajar con la versión de Python 3.8. Vamos a olvidar esto y vamos a darle OK. Ok, ya estamos aquí en el entorno de desarrollo de Spider. Es un entorno muy similar a MATLAB con las diferencias en los lenguajes. Obviamente MATLAB tiene su propio lenguaje de programación y en este caso en Spider vamos a utilizar Python. Bien, vamos a comenzar con algunas matrices con NumPy. Vamos a importar esta biblioteca y vamos a crear una matriz de nombre A que va a ser una matriz de ceros y que sea de tamaño 3x3. Ok. También vamos a crear otra matriz B. En este caso va a ser de 1 y de tamaño 4x4. Ok. Para mostrarlas vamos a utilizar Print. Vamos a mostrar la matriz A y posteriormente la matriz B. Bien. Ok. Ok. Vamos a correrlo. Y aquí le damos en correr. Vamos a dejar los ajustes por default. Y en el terminal ya nos trae y nos muestra la parte de las matrices. Vale. Tenemos la matriz de ceros y la matriz de unos. En la pestaña de variables o el explorador de variables pues vamos a tener las dos matrices que hemos creado. Bueno. Este explorador de variables pues resulta ser muy útil para cuando estamos trabajando con estructuras de datos. Vale. Que nos puede ayudar a identificar nuestras diferentes variables con las que estamos trabajando. Y bien. Con esto damos por finalizado la descarga e instalación del Anaconda. Y espero que les haya servido de algo este pequeño video. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Y bueno. Gracias por ver el video. Saludos. 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 Saludos.